Mira, nos da la llave, mira, vale, vale, tengo que pasar aquí, oh Dios, lo he hecho mal, ahora, ahora, vale, y con esto, vale, ¿podremos salir de aquí? No, otra vez la casa, no, y ahora, esta llave supongo que irá por, ¿dónde está el viejo este? Esta, supongo que abrirá esta, ay no, la he perdido, no, 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 aléjate de mí, 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 vamos Marvip, huye, 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 ¿lo perdí? Oh, hombre, lo perdí, venga, va, no, no es esta llave, supongo que es la de acá, ¿dónde está el viejo este? Bueno, dejémoslo en paz No, no está ahí, Dios mío, ¿cómo voy a poder pasar ahí? Dios Genial, ¿cómo voy a pasar por ahí? ¿Por aquí? No Es que, ¿cómo voy a brincar ahí? Anda, ya, anda, ya, aquí Acá, y aquí, vale Vale, se bajan unas escaleras Un montón de cucarachas Y control de plagas Venga, ya Dios mío, yo le doy asco a las cucarachas y en donde vivía estaba lleno de eso Ok ¿Y esto? Ay, 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 Dios Fíjate que Yo ya sé por dónde pasar Mi cerebrito lo dice Aquí Azul o rojo Uy, yo qué sé Vamos a por el rojo Venga, va Encuentro el botón Ay, no TNT 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 No, 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 no ¿Dónde está el botón? No lo veo No lo veo Voy a explotar como bomba, yo creo Encuentro el botón No lo veo Pues no lo veo Yo qué sé Cabum Adiós, mundo cruel Tío, de verdad ¿Dónde estoy? Ah, vale Estoy por acá Vamos a por el azul, yo creo Porque el rojo se me ve más complicado, la verdad Vamos a por el azul A ver, qué es esto Golpee Rápido, 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 rápido Rápido No trituran como Ya Uf Bien Y ahora esto dónde va Vale Esto tengo que mover uno de estos Aquí, supongo No Tengo que utilizar otro más Vale Pues será este, supongo Venga, va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver